Bienvenidos una vez más con Mr. Gula. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla. Search Genabry Tots Moments. Y bien, ya lo probé más de 7 partidos, donde metió 9 goles y 5 asistencias. Números escandalosos de este jugador. 1'76 de altura, un boring type único, Warcregs. Buenos para su posición de extremo, elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo. Cuentas con 4 estrellas de montos hábiles y de igual de pie débil. Además de tener rasgos de propenso a lesiones con estilo tiro largo y rectador técnico. De una vez voy a decir chicos, qué cartaza, qué maldita cartaza por su precio, por el rendimiento que te da este mismo Genabry, también por los links que son asombrosos. Es muy, muy, muy bueno chicos, muy bueno. Obviamente que sus principales rivales, Sané, el mismo Diaby, si le quieres poner Manny Flashback y algún otro extremo derecho de otra liga, ¿sabes? Pero bueno, ahora sí, que pasan los clips y otro estar comentando qué tal va este mismo Genabry. Muy bien chicos, entonces por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me va a hacer el mismo Genabry. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser halcón, para aumentarlo un poco más, el apartado del ritmo, el tiro y el mismo físico. Ahora sí, ¿qué me parece la misma carta de Genabry? Cartaza chicos, simplemente una cartaza. Si tú usas Bundesliga, tienes que tenerlo, sí o sí. He probado ya al mismo Sané Tots, he probado ya al mismo Diaby Tots, he probado también al mismo Manny Flashback chicos. Con Diaby, Diaby yo creo que ahí se quedarían el puesto, se estarían peleando muchísimo, ya creo que ya depende de gustos, colores, si te gustan un poquito más por el tema de skills, por el tema de rapidez, pues sin duda alguna me iría por el mismo Diaby, además de que se siente un poquito más ágil en el tema del regate, esa misma carta. Si a ti no te preocupa tanto el tema de las skills, pero te importa el ritmo, el tiro y el regate, sí me iría más por el mismo Genabry chicos. Además que por el precio-calidad, Diaby cuesta 550k, Genabry cuesta 200k. Los links son impresionantes. Yo sé que Diaby es francés, yo sé que es de la misma Bundesliga, puedes ahí hacer uno u otro iberio, pero Diaby es alemán y es del Bayern Múnich. Tienes links fantásticos. Kimmich, Sané, Mane, este mismo Davies, el lateral izquierdo, que pronto se viene en su review, pero uno de los mejores laterales izquierdos, de que tenemos el mismo al FIFA 23. Así que sin duda alguna, para mí tiene mejores links el mismo Genabry chicos. Ahora, ya quitándole la cooperación con los mismos extremos derechos que tenemos en el apartado de la Bundesliga, ¿qué me parece la misma carta? La carta me parece extraordinaria, me parece bastante top. Primero vámonos a lo que me gusta de la carta, y sin duda alguna es el regate. Al momento de estar utilizando a Genabry chicos, los movimientos tan cortitos que necesitas mucho para un extremo, ya para adentrarse al mismo área rival, las transiciones de cambios de balón, de 10 a la derecha y 10 a la izquierda, el zigzagueo tan solamente con el mismo dicho, los hace asembrosos chicos. Los hace muy bien, los hace extraordinariamente top, ¿sabes? A mí lo que me gustó mucho mismo de Genabry, que a pesar de tener un regate tan alto, que se siente fenomenal, el balance y la fuerza lo acompañan muchísimo de la mano. Por ejemplo, tienes el balance de 97 y una fuerza de 80. ¿Te acuerdas que te había dicho que le pusieras un estilo de chemical con? Pues los defensores centrales, Araujo, Laporte, se me olvidó de Sergio Ramos, Saliva Tots, les complicaba muchísimo que atraparan al mismo Genabry. Y al momento de que ellos hacían una carga, para al menos tambalearlo, para al menos que no diera un pase o un tiro, les costaba mucho, mucho hacer eso. Se siente muy bien chicos en el tema del balance. Entonces, es un jugador que nunca lo vi en el piso, es un jugador que aguanta muy bien las cargas, de los jugadores del equipo contrario. Y sin duda alguna, si a ti te gustan esos jugadores que son bastante ágiles, que son bastante fuertecitos, este estilo también lo voy a poner al nivel de un mismo buen Rooney, Genabry va a ser tu carta. Genabry es ese jugador. Por otro lado, el tiro se me hace bastante bueno chicos. Es un tiro bastante top, a lo mejor no llega a ser uno de los mejores tiros que he probado en un extremo, pero lo hace bastante eficaz. Por ejemplo, tuvo más de 8 goles en 7 partidos, y más de 9 asistencias. Los números hablan por sí solos. Pegándole con la derecha o con la izquierda, no vas a tener ningún tipo de problemas, y yo creo que ahí le doy un poquito más de ventaja, en comparación con el mismo Diaby o el mismo Coman, ya que ellos tienen 3 estrellas de pie débil. Y quieras o no, eso te limita en cierto tipo de jugadas, y que Genabry tenga esas estadísticas de 4 estrellas de pie débil, te ayuda muchísimo. No tuve que estarlo siempre limitando a pegarle con su pierna buena, que cuando usé al mismo Diaby y al mismo Coman, en cierto tipo de ocasiones a mí me molestó. Pero bueno, es una cosa que tenemos que comentar. Ahora, como decía, y retomando, la potencia de tiro, los tiros colocados, la compostura, y las mismas reacciones son fantásticas chicos. Sin duda alguna es un jugador que puedes tener la confianza de tirar dentro del área rival, ya te había dicho, a potencia, primer poste, tiro cruzado, tiro colocado, es un goleador nato chicos. Además de que se posicionó de una manera fantástica. Ahora, también vamos a darle esto al mismo Genabry chicos, de una cosa bastante buena, el ritmo. Una aceleración de 97 y un sprint de 91, hace que Genabry cumpla muy bien su función de un extremo. Sabemos que debe de ser rápido, debe de ser un jugador bastante explosivo para adentrarse al área rival, y estar esquivando a los jugadores del equipo contrario. Y esto Genabry lo hace fabuloso chicos. La aceleración si se le nota mucho, para adentrarse al área rival, como te estaba platicando también en el tema del regate, el zigzagueo que hace con el mismo balón, pasándoselo de un pie al otro, y ya cuando te decides ir por el lado derecho o por el lado izquierdo, lo hace de una manera fantástica y bastante explosiva. Vas a ver varios clips como hacía eso, como hacía el zigzagueo, como intentaba engañar al mismo, sí, al jugador contrario, de dónde me iba a ir, si iba a dar un pase, si iba a dar un tiro, o simplemente iba a salir disparado a un lado. Y eso, Genabry, lo hace maravilloso, lo hace fantástico, así que muy rápido el mismo jugador. A lo mejor no llegará a un mismo nivel del mismo día vi, pero te lo juro que se siente bastante rápido. Ahora, y ya por último, el tema del pase. El tema del pase lo veo bastante bien, tuvo más de 9 asistencias, la distribución en los pases cortos, pases de la muerte, incluso los centros son bastante buenos. No lo pondría de MSO, porque cae un poquito en el apartado del pase largo, ya que lo tiene de 86, pero cumpliendo su función, ya te había dicho, de extremo, mira, maravilloso. Así que, sin duda alguna, por 200k, por tener unos excelentes links, por competir muy bien a los extremos de la misma Bundesliga, es un jugador que si tú ocupas esta misma liga, debes de tenerlo, chicos. Esto es lo que me ofreció Genabry, y es por esto que me encantó la misma carta. En conclusión, chicos, como ya había dicho, si tú tienes Bundesliga, puedes utilizarlo, puedes hacerlo, es una cartaza, chicos, es simplemente una cartaza. Ahora, ya comparándolo con otros extremos derechos, obviamente, de un rango de precio, entre 200k y 500, podríamos verlo. Pero, por ejemplo, si tú no te alcanza, o tú aún no tienes al mismo Diabitots, puedes sustituirlo por el mismo Genabry. ¿Quién se me hace mejor? Es que aquí va a haber un conflicto, chicos. Pero, por mi estilo de juego, yo me quedaría un poquito más por Genabry, porque se siente más fuerte, se siente un poquito más desarrollado en el tema del balance, aguanta más las cargas que el mismo Diabit, y además de que tiene las cuatro de pie débil, chicos. Ahora, si tú eres un jugador que no le importa tanto el pie débil, que no le importa tanto el tema de que se sienta fuerte o el tema del balance, sí me iría por el mismo Diabit, porque en su rol de solamente correr por la banda, de dar pases y reguetar, lo hace asombroso, y es lo que queremos de un mismo extremo. Pero, como te dije, de gustos colores, a mí no me gusta tanto estar nada más corriendo por la banda, sino me gusta un poquito estar elaborando la jugada, estar sacando la misma línea defensiva del equipo contrario. Y como el mismo Genabry soporta y cuida más el mismo balón para mantenerlo de los laterales y así sacarlos, pues por obvias razones, se va a adaptar más a mi estilo de juego. Pero ya te dije, te gusta más correr, te gusta más pasar, dar pases de la muerte, mejor ve por Diabit. Ahora, como he visto que le están saliendo muchísimos jugadores, chicos, por el tema de Rodrigo, yo creo que esa va a ser una pregunta bastante buena. no es mejor que el Rodrigo. Yo me quedaría con Rodrigo de titular, pero ya te dije, si tú tienes una Bundesliga, si es mejor que el mismo Sané, si es mejor que el mismo Mane Flashback, y si es mejor que el mismo Kuma. Así que sin duda alguna, yo me lo haría, incluso para Rebulsivo. Es muy bueno, y muy recomendable. Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la review de hoy. Espero te ha gustado los clips, me hagan el comentario y de ver al mismo Genabry. Me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario, si te suscribete de la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Buda, y que te bendiga Dios hermano. Chao.